Bueno, vamos a pedir detalles de la detención de un personaje al que conocen con el apodo de Mike Tyson. Es del barrio Ricardo Brugada, un sector de La Chacarita. ¿Qué pasó, Ricardo? ¿Por qué detienen a este hombre? Bueno, vamos a ver, don Oscar, lo que ocurrió en esta situación. Estamos hablando de un enfrentamiento entre dos personas en la zona de La Chacarita. Esto ocurrió el día de ayer a la noche, 22 horas aproximadamente, cuando estas dos personas estaban en una ronda de tragos. Aparentemente eran amigos, ¿verdad? Hasta ese momento al menos, cuando se desata una pelea al estilo de aquella recordada lucha entre Mike Tyson y Evander Holyfield, donde Mike Tyson le termina arrancando la oreja a Holyfield. Bueno, algo similar también pasó anoche en el barrio La Chacarita de Asunción, cuando una persona nacida en Cuba, que ya está radicado en nuestro país, le termina arrancando de un feroz mordisco la oreja a un sujeto, a su amigo, en medio de una pelea, el ring, por decirlo de alguna manera, fue allí sobre la calle Estados Unidos, y Manuel Gondra, de este barrio. Este joven, posteriormente, tuvo que necesitar, por supuesto, asistencia médica, fue trasladado hasta el hospital del trauma, y el joven, que fue el que realizó este mordisco y le arrebató, le arrancó un pedazo, prácticamente la mitad de la oreja izquierda a este joven, está en este momento retenido en la Comisaría Quinta Metropolitana, ya está a disposición del Ministerio Público. Lo que él cuenta es que primero él sufrió una herida de cuchillo por parte de este joven que quedó en este estado, como vemos, y posteriormente allí él reaccionó a modo de defensa y le terminó arrancando de un mordisco la mitad de la oreja. Él fue, luego de que la policía realizó un procedimiento en la zona, el que fue a entregarse hasta la comisaría, y bueno, y quedó allí detenido, como decíamos, a disposición de la Fiscalía. Tenemos una nota al respecto con más detalles con el comisario Isidro Gamarra, de la Comisaría Quinta Metropolitana. Los vecinos nos alertaron que una persona estaba ensangrentada, no constituyó más todo su domicilio, y pudimos verificar que una persona tenía la oreja cortada y fue resultado un mordisco de parte, aparentemente, de su compañero de trago, soberano, eso es lo que mencionan, pero no sabemos qué trasfondo hay en ese caso, ¿verdad? Le trasladamos hasta, primeramente a la víctima, hasta emergencia y al otro sujeto acá en la comisaría. Se puso a conocimiento del Ministerio Público, quien dispuso que permanezca acá en la comisaría. ¿Son conocidos, yo comisario, amigos de tragos, de ronda, habitualmente comparten juntos este tipo de actividades? No podemos definir en realidad qué son, ¿verdad? Porque si esto a mí no creo que le trate de esa forma, pero el hecho ocurrió y son conocidos ellos, ellos son conocidos, pero el trasfondo en sí no podría definir. Gracias.